te gustaría saber cuál es el mejor implante para colocarte tienes miedo porque te van a colocar implantes y no sabes si lo que te van a colocar es de buena calidad y vas a tener problemas en un futuro con tanta oferta hoy en día de implantes tienes dudas dónde acudir para realmente saber si te van a hacer un buen tratamiento con buenos implantes en qué te debes fijar a la hora de colocarte dientes sobre implantes en este vídeo te voy a explicar qué es lo que tienes que fijarte para saber que vas a contar con un buen implante y sobre todo que tu tratamiento va a tener éxito a corto mediano y largo plazo bueno a la hora de colocarte implantes tienes que tener en cuenta que el implante es la raíz de titanio del futuro diente artificial esa es la parte quirúrgica como ya le explico en otros vídeos y luego algo muy importante también es la parte del diente que lleva sobre ese implante es decir la prótesis a la hora de colocar implantes a la hora de que nos vayan a colocar unos dientes sobre unos implantes hay que tener en cuenta pues muchas cosas pero a nivel de los materiales hay que tener en cuenta lo que es el implante como tal pero también algo muy importante que es los aditamentos que van a sujetar esa prótesis que va a ir sobre tu implante eso lo tienes que tener muy en cuenta ante todo recuerda que el éxito de la cirugía y del tratamiento con implantes no sólo depende de la buena calidad de los materiales que tu dentista vaya a usar contigo obviamente el implante tiene que ser de buena calidad y los aditamentos de ese implante también tu implante y tus aditamentos deben cumplir con una serie de características que ofrezcan la total seguridad y fiabilidad del producto eso lo garantizar el certificado de calidad iso vale eso es lo primero que debe cumplir tu implante también debe tener el sello de la fda vale la fda es una agencia gubernamental americana donde nos dicen que a nivel americano está apto es implante y cumple con todas las normas de bioseguridad y aquí a nivel europeo también debe llevar el sello de calidad de europa que es el se vale eso también lo debe llevar tu implante y sus aditamentos tú como paciente estás en todo tu derecho de pedirle a tu dentista o a tu especialista que te diga qué implante se va a usar en tu caso en tu boca que te diga la marca y tú con esa marca puedes averiguar tranquilamente antes de que te operen antes de que te hagan cualquier cosa investigar un poquito pues si esa marca cumple con todo este tipo de características que yo te estoy mencionando aquí es muy importante también que tu dentista te deje claro que no sólo el implante que va a usar contigo es ese que está diciendo de esa marca sino que también los aditamentos que va a usar sobre ese implante son los propios de ese implante y los propios de esa marca vale porque hoy en día se abaratan mucho los costes a nivel dental de implantología por ejemplo porque existen muchas réplicas aptas para determinados tipos de implantes vale siempre hay que trabajar con implantes y aditamentos originales propios de la casa de los implantes eso tiene que ser algo que tú debes tener muy en cuenta vale y que tu dentista te garantice de que va a usar ese tipo de aditamentos originales con ese tipo de implante ya a la hora de que investigues por ejemplo por internet acerca de la marca del implante que te ha dicho tu dentista pues debes darte cuenta de que esa empresa que fabrica esos implantes pues tengo en constante desarrollo evolución tecnología vale que no esté quedado atrás vale esto avanzando diariamente y esa empresa que ha fabricado esos implantes debe estar también a la vanguardia de esa tecnología otra cosa importante en la que te debes fijar es que ese tipo de implantes que se te van a colocar verifiques de que es totalmente compatible a nivel mundial vale no sólo en el sitio donde te van a colocar sino que en cualquier parte del mundo se conozca ese implante que te van a colocar a ti es importante también que el implante que se te va a colocar lleve unos cuantos años de trayectoria en los cuales se haya podido estudiar a largo plazo de que ha ido bien en todos los casos y no es algo muy novedoso con el que se está probando actualmente vale tiene que tener una trayectoria también que demuestre con estudios clínicos de que ese implante ha respondido bien durante mucho tiempo y se ha ido mejorando a lo largo del tiempo no puede ser una empresa que apareció de la nada con algo súper moderno donde no existen estudios al final de tu tratamiento con implantes tú puedes exigirle a tu dentista de que dé un certificado por escrito de qué es lo que se te ha colocado en tu boca normalmente las casas grandes de implantes de buenos implantes suelen hacer algo como esto un pasaporte implantológico o un carnet algunos traen un carnet citó en ese carnet o en este pasaporte por ejemplo vale debe venir reflejado el nombre tuyo como paciente el nombre del cirujano que te ha operado el nombre del centro de la clínica dental vale en estos pasaportes también cada implante cada implante debe traer una pegatina una referencia vale más o menos aquí vemos una de un implante por ejemplo esta pegatina debe ir colocada en el pasaporte vale por ejemplo 7 a ti te han colocado un implante en la muelita número 346 pues en el pasaporte debe poner en la pegatina qué tipo de implante se te colocó en la pieza número 46 con la fecha en que se te colocó vale en esa pegatina normalmente vienen las medidas de ese implante qué diámetro tiene ese implante qué longitud tiene ese implante que se te ha colocado en esa posición de tu boca vale debe tener un lote de producción también todo lo referente al implante que se te colocó si se te colocó otro implante en otra región pues tendrán que poner una pegatina con toda esa información en el diente que se te colocó y así con todos los implantes que se te han colocado esto se le debe entregar al paciente y con eso el paciente tiene su identificación de qué es lo que tiene en su boca esto también es muy importante ya que por ejemplo si tú te vas a vivir a otro país pues importante que te lleves toda esa identificación que te vaya a atender otro dentista y con esa información ese dentista va a saber qué tipo de aditamentos va a necesitar para mantener ese diente o ese implante que se te colocó en determinado país bueno la alta calidad de los materiales que se usan en tu boca es un factor muy importante a tener en cuenta para el éxito del tratamiento pero recuerda que no es sólo el único vale existen muchos otros factores para garantizar que el éxito de los tratamientos a nivel dental pues sea a corto mediano y a largo plazo vale espero que este vídeo te haya servido haya sido de gran utilidad y sin más que decir me despido chao y y y y y